Hola que tal mi gente, bienvenidos a Dash and Echo Show Mi gente, vamos a hacer una video reacción de un video que acaba de subir Joel Pimentel Quizá ustedes lo vean mañana o quizá lo vean hoy mismo El video dice, gracias por cambiarme la vida Así que vamos a ver que es lo que él dice en este video Así que ya tu sabes, suscríbete, dale me gusta, activa la campanita de notificaciones Porque este canal se va a poner muy chulo para todos ustedes Ya tu chavo, vamos allá Estos últimos 5 años y medio han sido un sueño hecho realidad Nunca olvidaré todo lo que logramos y aprendimos En cada país que pisamos, nos recibieron con los brazos abiertos Gracias a ustedes, las fans, pudimos vivir nuestro sueño y compartir lo que amamos con ustedes Uno en esta industria no tiene la oportunidad de ver mucho a su familia Pero naturalmente, nosotros construimos otra familia Seremos hermanos para siempre Siempre tendrán mi apoyo y sé que la van a romper Ahora es tiempo de enfocarme en lo mío Estoy muy contento de poder compartirles mi nuevo proyecto Esto es un nuevo comienzo de una montaña rusa épica que nunca va a parar Hasta pronto Los quiero Gracias por cambiarme la vida Wow, 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 he quedado en shock con esto O sea, increíble Increíble, ¿por qué? Porque vamos a ver a un Joel en una nueva etapa de su vida Que me imagino que va a ser sorprendente Yo me imagino ya que él ha estado preparando sus canciones Y nosotros no lo sabíamos Prepárense Science Owner para lo que viene de Joel Pimentel Que va a ser espectacular Hay un video de Joel Pimentel que yo subí en mi canal hace como 4 meses Donde yo lo vi cantando a él Y yo dije en ese video ¿Ustedes se imaginan que Joel Pimentel sea solista? Yo dije eso en ese video Y hoy en día estoy viendo lo que yo dije hace 4 meses Lo estoy viendo realidad, mi gente También quiero que quede grabado el día de hoy De que Joel se fue de Ciencio Pero en algún momento va a haber una etapa Donde van a volver a estar los 5 juntos Esperen eso, ustedes verán que sí Esto es sorprendente También llena de tristeza Viendo las imágenes que pasan y todo eso Es triste Pero alegre a la vez, ¿me entienden? Alegre a la vez por lo que viene de él Por su nueva etapa, como dije Nuevo comienzo Una montaña rusa, como él dice No es fácil No es fácil El camino de la música Pero todas las ciencioners Vayan con el corazón en las manos A apoyar a Joel Pimentel En su canal En todo lo que haga Me pareció espectacular lo que acabo de ver Espectacular, mi gente Sin palabras Bueno, mi gente Recuerda suscribirte a este canal Activa la campanita De notificaciones Y deja un buen like Que es muy importante Y tú, por favor Que ves mi video y no te suscribes Hazlo Porque así me apoyas muchísimo Ya tú Chave Esto es Dash & Echo Show Si me daром No te lo explico Gracias.